Buenos días amigos queridos suscriptores y familia hoy este día dándole gracias a Dios inicio este día con una rica comida deliciosa comida para ti y para mí para mi familia quien esté conmigo quien esté en la casa va a comer si están aquí comen conmigo y si no pues como sola porque Davidcito no ha llegado Ángel salió y no viene hasta en la tarde así que dispónganse a ver qué voy a hacer de comida el día de hoy así que los invito a que vean qué voy a mostrarles hoy en mi en mi casita en mi pretil en mi fogón vean qué voy a hacer vamos a destaparlo porque todavía hay bichitos que molestan miren vean lo que voy a hacer voy a hacer unas enfrijoladas el ingrediente principal es los frijoles el queso el cilantro las cebollas y las tortillas aquí están y aquí tengo leche y guayabita para cuando termine de comer me como me tomo mi lechita con el dulce de guayaba que hice así que me dispongo a hacer esto junto con ustedes y ustedes conmigo así que vamos a empezar a picar las cosas para poder hacer nuestra comida el día de hoy nada más que tengo que seguir tapando porque estos animalitos no se van vamos a picar ya las cosas ahorita por lo pronto el cilantro todo está bien lavadito y es el antro recién cortado de aquí de la huerta de don ángel vamos a picar el que vamos a picar vamos a escogerlo que todo esté tiernito limpiecito porque trae a veces ramitas que ya están como queriéndose echar a perder vamos a quitar este los rabitos más largos y lo demás lo picamos a ver esto es algo muy bueno eh las enfrijoladitas como si fueran entomatadas con cebollita cilantro y queso algo sencillito que no tiene más que como quien dice tres ingredientes frijoles cilantro y queso ah no y cebolla son cuatro son cuatro ingredientes vamos a ponerlo aquí así merito aquí ahora vamos a picar la cebolla al cabo todo va para donde mismo no tengo tantas tablas para cambiar de tabla solamente cuando hago carne es que pico carne en la tabla y la ocupo para otra cosa la lavo bien lavadita menos no pues es es verdurita no es grasita así que voy a dejar preparado para cuando llegue Davidcito y Ángel yo no voy a estar porque voy con mi mamá terminando esto voy a ayudarle a mi hermana a la limpieza a cuidarla a lavar a limpiar la casa y a todo y estarme con ella desde hoy hasta el jueves yo creo unos dos tres días me quedo allá y así estoy yendo y viniendo aquí está la cebollita así pico esto yo ahí está ya la mantequita para los frijoles y acá está tantita para las tortillas yo quiero manteca yo no quiero aceite ya no uso aceite yo no compro aceite ya le voy a poner tres chilitos bravos para que salgan bien ricos los frijoles y le puse una tortilla la tortilla no sabe el sabor que le da los frijoles cuando se guisan eh pero tenemos que dejársela ahí que los frijoles sirvan con la tortilla y los chilitos vamos a ponerlos que hirva y que hirva y que hirva que hirvan el sabor de los frijoles es el tiempo que los dejas hervir después de que los pusiste como ahorita quieres que unos frijoles salgan de rechupete déjalos que hirvan mucho rato de pérdida son unos que será si no traes prisa unos 20 minutos o más para que veas que frijoles tan sabrosos vas a comerte pero que sean con manteca que sean con manteca con su tortillita sus chiles verdes serranos o sus chiles jalapeños dorados en la grasita le pone los frijoles y ya los dejas hervir un buen rato eh para que veas de mi te vas a acordar que frijoles tan sabrosos te vas a comer ya están miren ya está la tortilla ahorita la quito y los machuco bien machucaditos listos los frijoles miren pero le voy a poner jugo porque si no no sirven para las enfrijoladas así de de duritos vamos a ver como quedan con este jugo pero ya quedaron riquete bien si no le pongo todo esto y ahorita los machuco bien ahí está ahorita les doy una pachurradita a los que le puse enterito pues ya están vamos a empezar a a poner las tortillas aquí así que salgan suavecitas miren si infló vamos a ver cuántas porque vino Davidcito pero fue un mandado a ver si viene a comer fue un mandadito ahorita y se estila he Ahorita nada más Voy a hacer estas porque si de repente no viene yo no me como tantas Vamos a arreglar unas Así son las enfrijoladas Como si fueran enchiladas Aquí le ponemos cebollita Cilantrito Si tú quieres ponerle en medio Si tú quieres y si no No le pongas Una ramita negra Y le vas a poner quesito también Si tú quieres y si no Nada más así Nada más así envueltas Como tú quieras Pero así están buenas Saben muy ricas así Así están Y ahora le vamos a poner cebollita también arriba Si quieres Esa es opcional De gustos en gustos De gustos en gustos Así merito Y yo así me las voy a comer Sin chilito Porque ya está bravo los frijoles Pues si no hicimos Que mi niño no llega Y yo me tengo que ir Con mi mamá Vamos a probarlas Hacen frijoladas Hacen frijoles Y el mandil Para eso es Para limpiarse uno En el mandil Protegerse uno De lo que se tira De comida Y Esto es agua de Piña Pepino Y limón Está deliciosa Bien heladita Nomás que no está dulce Y a mi hijo le encanta dulce Si viene Luego me va a decir Mamá ponle azúcar Tan deliciosa Las hacen frijoladas Quesito El cilantro La cebolla Le da un sabor Tan rico Como no tienen Una idea Voy a seguir comiendo A ver si llega Me da besito Espero un ratito Y si no Pues ya Un momento más Se me despide Pues ya terminé Mis tres Frijoladas Ahora quiero probar La conserva Que hice O el dulce De guayaba Miren que bonito Miren Bien durito De semillitas Que rico Y después de comer Algo dulce Es Es muy bueno Muy Muy beneficioso Para que se siente La comida Está muy bueno Todo Y no voy a comérmelo Todo Hasta ahí Bendito Dios Que nos da que comer Que nos permite respirar Y estar tranquilos De repente Porque de repente Nos estamos tranquilos Mi hijo Marcos Ha dicho algunas cosas En sus videos Que este lugar Era un lugar bonito Un lugar donde se respiraba Mucha tranquilidad Cuando estábamos solos Y no había tanto vecino Pero no todos los vecinos Son buenos No todos los vecinos Piensan como tú Ni los vas a hacer Que piensen como tú Ni les vas a cambiar Su mentalidad Solo Diosito Y en manos de Dios Ponemos a esa gente Que no quiere vivir Bien con uno Que Diosito Los perdone Y los cuide Porque A Dios no le gusta La maldad Y muy pronto Acabará con ella Y con los que provocan La maldad Así que Por eso Por eso a veces Uno se siente Intranquilo A veces Por eso Me duele a mí Mi cabeza De tanta cosa Que te rodea Pero pues Adiós la tristeza Hay que ponernos alegres En que sea Por un momento Gracias por todo Por ahí viene Mi davisito Ya Voy a esperar Mejor a que llegue A ver si quiere salir Aquí Porque yo ya Me estaba despidiendo Dejen ver A ver que dice Está bien Parece que llevan Mucha grasa Pero nada Cuando las pones En los frijoles Y ya las sirves En el plato Saben bien buenísimas Como si las hubiera hecho Naturalitas Sin grasa Vamos a hacer Hasta acá A ver ¿Quieres? Todo ¿Todo? Ok Ok Quisito Ok Ok Gracias. 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 Mucha gente luego luego dicen que van a la tienda a comprar las cosas para hacerse la comida que que ven. Y mas verdad que si los frijoles no es difícil de tenerlo. Y ahorita hasta vas a la tienda a las tortillerías a las marquetas y ya hay frijoles embasaditos ya de la olla ya nada más los guisas y miren los ingredientes nada más el cilantro el queso y la cebollita y una salsa que quieras tú, yo no quería ponerles porque según yo iban a salir bravitas porque le eché tres chiles de esos pero no, no se embrabaron los frijoles, estuvieron riquete bien pues me siento contenta y feliz porque si alcanzó a llegar mi hijo a comer antes de que me vaya todos nos ahí va a quedar comida cuando llegue don Ángel y pues Davidito aquí va a estar si no se cocina él solo que David le ayude pero ahí va a haber comida gracias hijo por haber venido me da gusto que vengas muchas gracias amigos y pues ahí para ustedes esta deliciosa comida, se ve pobre pero está rica ¿verdad hijo? ¿verdad que sí? hasta pronto amigos me tengo que apurar porque pues mi mamá me espera y mi hermana también para apoyarla con mi mamá porque cada día mi mamá está un poquito más difícil de cuidarla necesitamos apoyarnos y siempre estoy ahí gracias a Dios les estoy dando un buen ejemplo a mis hijos para si llego a ser viejita que Dios ojalá que Dios no me permita llegar a dar tanta lata porque un viejito por más bueno que sea cambia su manera de pensar y nosotros debemos de adaptarnos a eso y decir mi mamá ya no es una niña mi mamá ya es un adulto mayor que no piensa como un niño los niños entienden y ella ya no entiende y necesitamos tener mucha paciencia pedirle a Dios que nos ayude hasta pronto amigos gracias hijo que viniste pero para eso estamos los seres humanos para comprender ¿verdad? sí claro ¿qué crees? no se grabó a ver yo siento que no sí no se grabó no se grabó no se grabó no se grabó la canción no se grabó no se grabó así Gracias por ver el video.